Madrecita del alma En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No me importa el color que ella tenga Porque al fin te eres madre una flor Tu cariño es mi bien, madrecita En mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Que me llenen de felicidad Como el tuyo jamás, madre mía Como el tuyo no habré de encontrar ¡Viva libre! Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Yo quiero decirte cuánto te quiero Gracias te doy por tu amor sincero Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Que orgullo tan grande La forma en que me criaste Conmigo reíste, conmigo lloraste Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Amores por aquí, amores por allá Pero como el tuyo no habré de encontrar Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Esto que está sonando es pa' ti con respeto Ya lo dijo Carlos Tú eres millona de tiempo completo Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Una flor del jardín que corté para ti No te importa el color Tú eres flor para mí Aunque amores yo tenga en la vida Como el tuyo no habré de encontrar Ay mira, mira, mira que yo canto pa' ti Daría lo que fuera más Por verte siempre feliz Vía libre Vía libre Tú dárdale la gran liner Ya lo ves